La gente es del 2024 a 5 Viene en inglés todo Trae al final de todo Para meter todo lo que quieras Un apartado de notas Las semanas vienen así Se dan unos poquitos para escribir después Y luego al final Hábitos para un apartado para hábitos Cosas que quieres puedan apuntar Al final Empieza en noviembre Finales de noviembre y diciembre del 23 Si es para anotar cosas de cada mes Y luego trae unas pegatinas Para cada En mi caso ya las he puesto algunos meses 20 años Para las anotaciones No está mal Tamaño Pesa Y se cierra con la gomita